El estadio Hermides Padilla fue el sitio de encuentro de los jugadores ocañeros de la vieja guardia. En la cancha demostraron en esta oportunidad que a pesar de los años aún son apasionados por el fútbol, deporte que les trajo reconocimiento en el ámbito local, regional y nacional en una época de sus vidas. De poder darles ese reconocimiento a estos deportistas que en otrora, hace muchos años, hablo de los años 60, 70, estuvieron representando muy dignamente a Ocaña a nivel departamental y nacional y municipal. Hicieron parte de estas elecciones Ocaña. Verlos a ellos allá participar y que nosotros les demos este reconocimiento en vida, como dijeron ellos, que es muy bueno que lo hiciéramos en vida, para nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo. Ver deportistas como Lito Picón, Santiago Carascal, El Gato Quías y varios de ellos, el doctor Edmundo Sarmiento, personas mayores ya de 80 años, 70 años, estar allá. Alrededor de 40 deportistas participaron del partido amistoso, donde hubo tiempo para reconocimientos y recordar momentos vividos a través del fútbol. A mí me parece excelente que se acuerden de la vieja gloria del fútbol. Es importante porque es un pequeño detalle, pero los jugadores lo reciben con alegría de ver que todavía se acuerdan de ellos. La mayoría de la gente dice, y es muy cierto, yo estoy de acuerdo, me identifico con esa gente, que los homenajes, los reconocimientos y todo se deben hacer en vida. Hoy, lamentablemente, nos tocó hacerle un reconocimiento a 31 amigos que compartieron con nosotros, contemporáneos a nosotros, que compartieron mucho fútbol durante muchos años. Y es lamentable que nos hubieran podido acompañar, eran seguros que eran que clasificaban para participar en este evento. Muy importante, señorita, estos eventos, especialmente a la edad que tenemos, estos estímulos nos engrandecen y nos enorgullece el haber dedicado nuestra vida al fútbol. Muchos jugadores, pues pasamos por muchos lugares, casi llegando al profesionalismo, pero no pudimos. Darles las gracias al señor alcalde. De igual manera, los deportistas recibieron reconocimiento y una medalla especial por haber dejado en alto el nombre de Ocaña.